Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saludo de nueva cuenta con mucho gusto a ti y a todos en casa. Ya les decía, me encuentro en la presidencia municipal de San Martín Texmelucan. Y es que como sabemos, ayer el cabildo del municipio le dio licencia a Rafael Núñez para separarse de su cargo como presidente municipal por 90 días. Asegura que toma esta decisión para no entorpecer las investigaciones que realiza la Fiscalía del Estado. Esto desde el pasado 2 de mayo, cuando recordemos, la Secretaría de Seguridad Estatal toma el control de la seguridad del municipio y arresta más de un centenar de policías. También como antecedente, el pasado jueves 31 de mayo, se realizó un cateo en la presidencia para continuar con estas investigaciones sobre un posible nexo con el crimen organizado. En lugar de Rafael Núñez, sería nombrado su suplente, Benjamín García, quien fugía como director de desarrollo urbano, pero hasta el momento no ha aceptado el cargo. Parece ser que no lo hará Juan Carlos. Estuvimos afuera de su oficina, nos dijeron que no se encontraba, pero también hubo personal que nos dijo que sí estaba, pero decidió no hablar con los medios de comunicación. De negarse, el siguiente en la lista sería el regidor de gobernación, Tomás Tostado. No hay nada confirmado, pero lo más importante es que la población está exigiendo seguridad y por supuesto que está en todo su derecho de hacerlo. Trasciende también que hasta el momento su esposa, Emilia Sofía García, continúa como presidenta del DIF municipal, aunque no hay más información al respecto. La opinión de la gente, en su mayoría, es en contra del presidente, pues por los altos índices de inseguridad durante su mandato. Los pobladores incluso interpretan su salida como una fuga ante una posible detención y es que aunque el alcalde se encuentra amparado en este momento, aseguran que las investigaciones podrían tomar otro curso. Vamos a seguir, por supuesto, pendientes de toda la información que se genere. Este sería mi reporte. Regreso contigo al estudio, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, Janet. Buena tarde. Yo interpreto su salida como un acto de cobardía. Hace un instante está llegando a nuestra mesa de noticias un boletín de prensa del municipio de San Martín, Texmelucan, en el que se da a conocer que Benjamín García Noé, quien tenía que asumir como presidente municipal de San Martín, está informando que no asumirá el cargo por motivos de salud. Juan Carlos detalla que la demanda física y laboral que conlleva el asumir la presidencia municipal traería un deterioro en su salud. También explica qué será el cabildo de Texmelucan, no el Congreso del Estado, el que designe a la persona que ocupará el cargo. Son cuatro meses. Son cuatro meses. El 14 de octubre terminan en el Estado de Puebla las presidencias municipales. Bueno, Rafael Núñez pidió licencia por tres meses. Obviamente ya no va a regresar. Así es que, pues a ver quién quiere la rifa del tigre. El caso es que los ciudadanos de San Martín dicen que Núñez no regrese, pero que pague lo que se llevó. Aquí la historia. Que nos ayude. Que ya no regrese nunca jamás. Pues tenía que terminar su cargo porque tenía que enfrentar las consecuencias. Y más que nada, pues si él tuvo la culpa de todo lo que hubo, los malos movimientos de San Martín Texmelucan, pues yo pienso que tiene que enfrentar. Mucha gente confió en él y pues él empezó más o menos y como vio que no estaban bien las cosas, empezó a dejar caer todo el ayuntamiento. Y ahorita ve que todo está cayendo y él lo que quiere es salvarse.